En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completa Compra el mundo Yo te quiero pa' mi y completa Yo te quiero pa' mi y completa Trayla Al lado le di un taste Como taiga Úsame como una porno, baby, úsame Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby ¿Por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice es tan cabrón Que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito, acúsame Cuando estás solita Pones el resto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Y estás pa' darte castigo Me gusta porque chingas Y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me digo al oído Y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el merch o en el cassette Diciéndote, parce, qué rico lo haces En serio En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Por no, baby Un saludo Gracias.